Ahora si ya tengo ganas de ir Aún necesito bailar para bailar Ahora si ya tengo ganas de ir Aún necesito bailar para bailar Pero mi señora es una leona Y casi nunca me deja salir Pero mi señora es una leona Y casi nunca me deja salir Mis amigos me dicen así Adilón, Adilón Mis amigos me dicen así Adilón, Adilón Y yo me enojo mucho Y yo me enojo mucho Porque es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo casi de mi casa Porque es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo casi de mi casa Ahora si ya tengo ganas de ir Aún necesito bailar para bailar Ahora si ya tengo ganas de ir Aún necesito bailar para bailar Pero mi señora es una leona Y casi nunca me deja salir Pero mi señora es una leona Y casi nunca me deja salir Mis amigos me dicen así Adilón, Adilón Mis amigos me dicen así Adilón, Adilón Y yo me enojo mucho Y yo me enojo mucho Porque es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo casi de mi casa Porque es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo casi de mi casa Y yo me enojo mucho 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mía que cita, ay mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mía que cita, ay mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita No me cumbia, ni sabor No me cumbia, ni sabor Ay mía que cita No me cumbia, ni sabor No me cumbia, ni sabor No me cumbia, no sic nac hombre No me cumbia Gracias por ver el video.